¿Qué vender y a quién vender? Esas son las dos más frecuentes preguntas que me hacen miles de personas que quieren entrar en la industria del comercio electrónico o las ventas por internet. Hola, soy Mauricio Duque, creador y principal en Seminarios Online, un catálogo con más de 300 productos digitales listos para vender y ganarse el 80% en comisiones directas a través de la plataforma de Hotmart. Con nosotros lo tienes todo. Los productos, las estrategias, el material de promoción e impulso y la capacitación gratis, abierta y completa. Clic debajo de este video en el botón para que comiences el negocio inmediatamente.